Ángela habla con Francisco y le cuenta que ella sabía de las exportaciones ficticias pero que no le quiso contar porque él sabía que él nunca se le iba a perdonar a Iván. Y que quería evitar que ellos tuvieran un enfrentamiento tan horrible como el que tuvieron la última vez. Francisco le dice que es absurdo, que es totalmente absurdo lo que hizo, como va a preferir no hablar para evitar que Iván y él no tuvieran un enfrentamiento. Y le dice que no cree que ese sea su único delito, pues no solamente dejó que Iván hiciera ese delito sino que también incitó a Bernardo para que lo ayudara a cometerlo. Le dice que cómo pudo utilizar a Bernardo si él ha sido una persona correcta toda la vida que tenía una muy buena carrera en la naviera. Que cómo pudo utilizar a sus dos hijos y poner a Sebastián en carne de cañón si esto se destapaba. Ángela llorando le dice que era la única opción que tenía porque Iván le dijo que necesitaba una persona de confianza en una naviera y pues solo pensó en Bernardo. Y que además ahora él le juró de que no iba a pasar nada y así debe ser, se juró de que ellos no firmaran ningún documento. Pero el que salía perjudicado era Sebastián y la verdad se descubrió ahora sus dos hijos tendrán que pagar las consecuencias.